LibroFest Metropolitano 2021 Virtual Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Bielma, soy diseñador gráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tengo maestría en diseño gráfico e ilustración, de la cual soy el autor. Es una maestría que solo existe en México, en todo el mundo no existe, y entonces pues tengo mucho gusto de incursionar por muchos años en el terreno del arte y de la ilustración. He participado activamente en exposiciones personales y colectivas en todo el país, dentro de la universidad, en el extranjero. Y bueno, pues sin decir más, quedan ustedes cordialmente invitados a Exposiarte 2021 LibroFest.com Muchas gracias. Del 20 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!